Para reconducirlo, vamos a hacer un poquito recopilatorio de lo que tenemos entre manos. Julio, que es el entrenador, y Coqui, parece que es el que manda, pero no entrena. Es el vicepresidente y está ahí dando instrucciones con Julio. Tremendo, ¿no? ¿Por qué no entrena Coqui? Ha sufrido muchas expulsiones, ha dicho, me voy a quitar del medio, meto a un, entre comillas, un hombre de paja, a Julio, que es un hombre que se deja dominar por él. ¿Portero o guerrero? ¿Cómo te llamas? Marlon. Marlon. Marlon y... No se saben los nombres. Yo creo que los chicos, sin una dirección nítida, es que no podemos achacarles de demasiado. No hay brújala, no hay norte en la brújala, digamos. La portería de la marinera, tenemos trabajo con Berro. No para una, no para ni un taxi. Se le ve descoordinado. Mide mal, solo se le oye en el campo a Berro. ¿Berro? Y el coño. Pero, ¿berro? Aquí tenemos un trabajo profundo, ¿eh, Michael? El hombre ahí arriba, Luciano. ¿Te asusta o qué? Comando al respecto, ¿eh? Tenemos un problema grande. Ponte en situación, Luciano llevaba toda su vida en el cátedra. Coque decide deshacer el cátedra, montó el canillejas, se llevó prácticamente a todos los jugadores y Luciano lo ve como una tradición. Pero el mayor problema de esto es que Luciano es el amo de las llaves. Si el tío que tiene las llaves no abre la puerta... Lo tenemos difícil. Chungo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!